Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos en Death Universe y estamos en el episodio... creo que es el 9 vale, en la segunda parte de transformación zombie y bueno, como ya veis estoy con Edrian y con Laz y nada, vamos a darle un poquito lo primero que tenemos que hacer es transformarnos entonces vamos a transformarnos en zombie bueno, del episodio no me acuerdo muy bien, creo que si era el episodio 9 pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso ahí venga, vamos ¿se ha transformado Adrián también? Sí, todo es transformado, venga vale, desequentran los obeliscos y destruyelos pues venga, vamos a los obeliscos que hay que darle cera la última vez lo dejé por aquí porque parece que no, pero jugar solo estas partidas sugiere bastante tiempo la última vez no subí de nivel pero bueno, esperemos que esta vez ya subamos de nivel sea el nivel 28 y yo creo que para la semana que viene lo más probable es que hagamos hagamos el directo ya de subiendo a nivel 30 como ya sabéis, es el Roat Tool nivel 30 evidentemente venga, ahí va, buñetazo todo vale, perfecto, una de 5 vale, pues vamos a por la siguiente ya está toma ya joder, la verdad es que he pegado unas hostias a este bicho es flipante bueno también hay hay como mola eso ¿habéis visto cómo se me ha echado hacia para atrás? la cámara eso yo creo que fue con la actualización y eso no sé qué os iba a contar sí, bueno, el bicho este que pega unas hostias como panes la verdad es que me mola Cantidubi vale, perfecto ahora hay que destruir esto mire cómo se echa para atrás solo ya cuando lo mata se echa hacia delante pero pero bueno ya os digo que lo único que me jode un poquito de este juego es lo que es los bugs que tiene de audio la verdad es que vale que sea gratis y demás pero joder que también hay gente que está pagando por este juego y tiene los mismos bugs entonces deberían de cambiarlo pero ya vale, queda uno creo sí venga, vamos bueno, ya está confirmado que va a haber para la Play 4 van a sacar un Death Universe 2 he estado mirando lo que son los vídeos del propio juego nuevo y puede estar bastante interesante aunque va a ser más de lo mismo no sé si cambiarán los mapas y demás pero bueno de momento va a ser eso joder, tengo que borrar cosas, eh, chicos tengo que borrar cosas no, esto no lo voy a borrar esto a ver ahora voy, Adrián voy uy, ¿qué estoy haciendo? por día por día ya sabéis todo lo todo lo que hago básicamente todas las grabaciones que hago siempre las hago en live pues a veces juego con con esta gente y demás pero bueno en principio pues ah, tenemos que entrar aquí vale pues eso lo hago en directo y está bastante bien rescata a los estudiantes a ver que me han dado las ah, perfecto me sube eso tengo que eliminarlo todo venga, vamos para adentro chicos entramos a la universidad de Gotan y entro como si fuese un un monstruo ¿por qué? no quiero ah, vale ya, más se me ha cambiado ¿y Laz? ¿dónde está? ¿Laz? por favor bueno, vamos para adelante no hay que perder tiempo bueno, como veis voy en tanque el Laz también va en tanque y y poco más ya os comento que dentro de poco subiré algún tutorial o videotutorial de lo que es los poderes del sanador ya que me lo habéis dicho mucha gente si queréis saber pues exactamente los poderes que tengo como combinarlos para una mayor restauración de vida pero bueno eso ya más más adelante os lo diré supongo que cuando acabe esto cuando acabe pues estos episodios este roadtour nivel 30 lo más seguro es que lo lo haga y lo subiré sin ningún problema también haré uno de tierra de bueno de daño de tanque y demás que es lo que tengo hecho luego tengo bastante más tengo de controller lo que son de si de luz de luz tengo tengo uno luego tengo de quantum también tengo otro como ya sabéis será legendario ya se me acabó el legendario y no lo he vuelto a hacer pero vamos tengo bastante jugadores ahí que me gustaría tocarles un poquito para subir de nivel vale perfecto pues la verdad es una maravilla jugar con con gente ay mira voy a coger esta la de investigación eh si michelle estoy aquí vámonos chicos vamos joder la momia a tu va a durar lo que yo te diga no me deis cosas si es que no tengo ni hueco para meterlo en el inventario tendría que hacer una limpia exagerada lo que es vender todo bueno ir vendiendo e ir comprando pociones como siempre os digo y ya me lo habéis puesto por algunos comentarios eh siempre que tengáis dinero no dejéis que se meta en el filcomiso vale porque ese dinero básicamente no es perdido pero como si como si lo fuera no sé si si me explico porque el caso es que si lo tú dejas que el dinero vaya sumando si luego ese dinero no te compras lo del legendario no lo vas a poder usar entonces es preferible siempre cuando tengas por ejemplo dos mil o mil quinientos vale comprarte pociones pociones de las que cuestan novecientos y pico perdón y y así tienes pociones que luego si las vendes pues te dan novecientos creo pues cada doce te dan novecientos entonces tienes dinero ahí invertido en pociones que luego puedes vender y y así ese dinero no no lo pierdes la verdad es que que va bastante bien en en ese caso ya os comento que el filcomiso si no tenéis legendario no podéis no podéis usarlo es un poco rollo sí pero es lo que hay es lo que hay joder te estás cargando tú solo a esta gente o que toma ya esto es una maravilla lo de los puños estos increíble vale pues venga continuemos aquí viene bien si las mummies vale me pongo con esto todo me las cargas echando hostias vale no sé si lo comenté la última vez el que tengo por ejemplo abajo el triángulo al estar en función de tanque lo que genera es protección hasta tres jugadores creo que es no eso ya lo comenté no 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 el otro el triángulo es el que me da mi fuerza creo fuerza y defensa y fortaleza también me da por cierto si me da fortaleza el de los puños en suelo ese era la defensa lo que lo protege hasta tres jugadores esto bastante curioso y aparte hace daño increíble a zona vale por ejemplo cuando tienes más o bichitos y tal le metes con eso y los revientas a todos bueno este no lo cargamos en un momento ¿no? con estas enredaderas te ataré junto a mi querido Adam buah no se la puede matar hasta que no hay de los escarabajos ahí perfecto son un montón eh de escarabajos pero bueno tu alma llena mi cuerpo de poder madre mía tú ya que nos la cargamos de una tirada si 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 nos la cargamos de una tirada si 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 perfecto perfecto joder que lujo tío que lujo esta la piba esta toma ya nivel 28 esta piba después de de los escarabajos va soltando pues momias escarabajos gigantes y demás pero bueno está bien y nos hemos cargado de un tirón porque voy con esta gente si no no me las cargo no me la cargo a la easy 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 notas de tesis 1400 puntazos vale diario vale perfecto ve a gotan para continuar la misión vamos chicos investigación completa esos creo que te van dando no te dan proezas por hacer las investigaciones pero si cuando completas todas las investigaciones te dan las proezas por haber completado todas me vamos a la comisaría de distrito del diamante creo que no esté muy lejos no creo botín de grupo que tenemos de botín a ver a ver por dios ya que voy a la comisaría voy a vender algo tío porque no puedo estar con el inventario completo en serio que se me ha quedado pillado ahora tío esto es increíble por favor puedes cargar un poquito más rápido gracias si si que se me ha quedado bloqueado y que esto no funciona solo funciona mi grupo aquí para hablar se bloquea no tenéis esto vengamos yo creo que al salirnos se queda dentro los planos han mandado los planos pero donde están no sé igual vamos a entrar aquí había un enemigo ahí por cierto estaba esperándonos lo primero voy a vender cosas mira están aquí vale pues ahora vengo por ellas voy a vender primero ya os digo que es un rollo esto de estar vendiendo y que se te llene el inventario rápido cuando eres legendario tienes un no aquí no antes de venir aquí voy a vender a estos puedo vender también ¿algo de esto servirá de ayuda? vender si ¿cómo? ¿tengo todo esto o qué? pues todo esto fuera a ver anillo no los anillos no voy a vender voy a vender la máscara esto no lo tengo todavía esto ya lo tiene vendido ay tengo dos mil tendría que comprar botellas vale vamos a comprar una botellita lo que os he dicho ¿vale? a ver cogeis cuando tenéis dos mil o tenéis mil quinientos vale tomo dos mil porque ¿puedo ayudarme en algo? vale Soder Koda que es nivel 30 pero bueno yo me compro dos y ahora vender seguimos vendiendo venga a ver este ¿qué haces? tengo vender sanador vender todo que sea sanador y demás se vende y fuera anillos no porque eso hay que mirar exactamente cuál es el mejor a ver hasta novecientos y me compro otra botella vale comprar vale ya tengo doce ¿qué os pasa chicos? ¿están nerviosos o qué? venga vamos venir regresa con el capitán Marvel que era para hacer hueco hombre nos ponga nervioso capitán Marvel ¿tú? si parece el class este tío claro que no vale novecientos puntos tipo perdón en racha ¿esto dónde es? he recibido una llamada urgente de fuego vea Gotham vengamos chicos desde la comisaría de Otisburg ha avistado Cyborgs o Mack en Gotham y está pidiendo refuerzos Batman seguro que te has preparado para esto este no el otro en racha mejor ¿no? he recibido una llamada urgente de fuego desde la comisaría de Otisburg vamos a Gotham eh ahí que me iba sin mis cositas que raro si nunca se me olvida nada ¿verdad? venga vamos vamos a Gotham eh lo que es a a creo que es ¿no? yo es que en inglés ya sabéis chicos que lo llevo de puta madre soy bilingüe en realidad nací en en Frankfurt y flipas soy el soy un puto mago del inglés pitingli del inglés pitingli venga va hoy no sé lo que está pasando con las cargas pero están tardando un huevo y parte del otro vamos chicos no sé si estará muy lejos o no a ver tiene pinta eh pero bueno no pasa nada bueno también lo que podéis ir poniendo poniendo en los comentarios que es lo que queréis después de que acabe esta esta serie para hacer alguna otra serie yo tengo algo pensado pero bueno eh tengo que todavía pulir el eh los detalles y demás pero bueno podéis ponerme lo que queráis si queréis pues no otro Raptor nivel 30 pero alguna otra serie o que suba con con niveles de de otros poderes y demás que puede estar bastante interesante y os puede puede molar y mientras y mientras voy explicando y todas las cositas este si creo recordar empecé en el nivel 20 ¿no? en lo de Robacto nivel 30 sí empecé en el en el 20 y y hasta ahora nivel 28 ya no queda nada y yo creo que ya para la semana yardito lindo y eso la verdad es que yardo pega con todo yardo nardo cardo sardo fardo jardo tardo mardo ay ¿con quién tengo que alvar? oh fuego ¿fuega? porque se te ve verde dios que pelazo tiene ¿sabes lo del virus omak? infecta a la gente normal y la convierte en cíborgs cíborgs programados para matar a todos los que tienen superpoderes o habilidades que guarrete debemos detenerlos antes de que aparezcan más ¿sí? vale joder mira que equipazo eh Adrian y Laz vamos chicos tenemos una misión que hacer joder que maravilla vale no sé precisión prefiero eso vale eh ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tronco ¿por qué? me sale siempre eso hay alguien que me está invitando a un desafío tío no puedo ahora mismo eh que iba a hacer diario por tipo venga vamos para afuera vale vamos a hacer esta misión rápido y vamos a ir cortando ¿vale? que joder hoy es viernes entonces quiero dejar un vídeo para el lunes otro para el viernes siguiente y el directo el domingo así que lo tengo joder lo tengo todo planeado parece que no pero tengo la cabeza muy muy loca 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 de verdad carga ya vamos tarda mucho esto pero bueno encuentra la zona de incursión de los zánganos de hermano ojo ojito eh venga vamos para allá vamos a entrar en una zona venenosa eh que mal está hecho tú mira se mueve conmigo el humo uh que viento uh a ver donde hay que ir donde hay que ir joder hermano entro por abajo no uff yo creo que esto se está haciendo largo eh vamos vamos quiero llegar venga vale es aquí no la zona esta ciega a los zánganos y ayuda a los ciudadanos heridos hay aquí arriba una una secundaria no el virus es una amenaza muy seria pero aún hay más si parece que el responsable de su vale pues vamos a hacer esta misión consigue no se que que hace vale ok vamos la hacemos esta misión bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque yo creo que ya más o menos con el tiempo que llevamos lo dejamos todo pilotado archivo 0728 el padre todopoderoso en los cielos corzón de los omac un nuevo satélite con nanotecnología está un poco malo vale perfecto 1-20 aquí mazo pocos zanganos tío ya nivel 28 joder me acuerdo cuando empecé con este con este personaje que personaje era empecé con vosotros así jugando y subiendo el nivel tranquilamente hasta que me dio una vamos a hacer un rato un nivel 30 hombre y aquí está venga 5 de 20 6 de 20 a ver ciudadanos ahí son muchos eh son muchos muchos zanganos los que hay que reventar luego no lo he pensado digo digo eres nivel 1 ¿no? empiezas a matar y tal pero solo matas lo que son la gente no haces misiones ni nada y no sé si podrías llegar en un momento al nivel 30 hombre supongo que sí te tirarías 3 años y medio pero podrías conseguir llegar sin ningún problema pero estaría guapo eh imagínate luego tienes toda la lista de ahí de de la prueba básicamente las tienes todas ahí porque será ladrón este es mío vale ciega los zanganos queda poquito ya chicos joder cada vez me gusta más este personaje tío es increíble acortando tiempo perfecto nada chicos que es un ladrón vale me falta uno como se nota que están que no hace tanto daño como otros pero vale perfecto pues ya está vamos a subir aquí arriba chicos ahí directamente vamos a dejar así épicamente con la luna dios que pedazo de luna chaval es increíble ¿dónde está este Edrian? ahí perfecto bueno chicos espero que os haya gustado voy a darle aquí para que veáis los puntos que me dan y ya está mirad lo que nos queda nos quedan cuatro líneas para pasar al nivel 29 si yo también te quiero mucho vale pero por favor no me des tantas hostias tanque yo no lo tengo yo lo quiero así que nada chicos espero que os haya gustado este episodio el episodio 9 hemos acabado con la transformación ya estamos con con los umak y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el en el siguiente vídeo con lad y Edrian así que nada chicos muchas gracias y adiós joder joder hermano que puta mierda es esta joder ha 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 Gracias.